Gracias a la vida que me ha dado tanto Hola, hola amigos de Sacer Entertainment. Les saludo yo, Elena Lavrov, Eleni Koelenka, ruso-mexicana, guía de turistas, cantante y todo lo demás. Ahora me encuentro en Moscú y hoy voy a ir a uno de los cementerios para que vean cómo es un cementerio ortodoxo, ruso. Siempre estos cementerios se encuentran adentro de un bosque, igual aquí en Moscú también está adentro de este bosque. Este es el cementerio al que voy a ir. Los cementerios rusos, ya sea dentro de la ciudad o en las afueras de la ciudad o en un pueblo o en una aldea, siempre se encuentran adentro de un bosque. Como este cementerio muy antiguo al que voy, que se llame Vedenskoye. Vedenskoye Kladbyshe. Kladbyshe. Kladbyshe en ruso es cementerio. Adentro no creo que vaya a poder yo hablar por respeto a los muertitos y a sus parientes. Pero vamos a ver cómo es por dentro. Aquí a la entrada venden flores. Estas flores son artificiales. Por eso son muchas y diferentes, de diferentes colores. Miren, hay unos amarillos muy bonitos. Y le digo a mi mamá que compre unos amarillos, pero no le gustan. Dice que está muy, muy vivo el color. Y yo le digo a mi mamá, mira cómo es en México. Qué colorido está todo en los cementerios, ¿verdad? Y les gusta festejar en el cementerio y bailar. Aquí no. Aquí en los cementerios rusos no se baila. Yo creo que nada más se llora. Esta maravilla compramos. Y costó 500 rublos, 100 pesos más o menos. Y aquí venden monumentos para las tumbas. Muy interesante. Tienen las tumbas. Tienen protecciones. Tienen una cerca. No todas, pero muchas. Y adentro está toda la familia, por ejemplo, enterrada. Cada quien tiene su monumento. Cada quien tiene como su montecito. Y está decorado con flores, con pasto. Y a lo que a uno le gusta poner en el cementerio. Algunos ponen capillas, por ejemplo. Pero esta capilla es antigua porque este cementerio es muy antiguo. Es desde el siglo XVIII se conserva. Y siempre, siempre está dentro del bosque. Y aquí está enterrada una bailarina rusa, Lepeshinskaya. No ha sido súper, súper famosa como, por ejemplo, Ana Pavlova o Mayaplysevskai, pero también bastante conocida. Entre las tumbas hay senderos para poder caminar para adentro, para poder encontrar uno a sus antepasados. En Rusia y en el mundo ortodoxo, casi siempre la persona cuando se muere, la entierran al tercer día después de su muerte. O sea, hoy murió, mañana, pasado mañana, pasado, pasado mañana la van a enterrar al tercer día. Después se celebran nueve días de su muerte y después 40 días. No se baila en los cementerios, no hay como tal día de muertos. Hay un sábado, creo que al mes, que es como sábado de padres. Se llama sábado de los padres. Y también cuando apenas se entierra la persona, es costumbre, ese mismo día, después de haber ido al cementerio, irse a la casa de los parientes, de la persona muerta, de la persona fallecida, irse a la casa y hacer allá una comida rica. O sea, mucha comida. El plato, que es típico para los sepelios, es un arroz dulce, arroz cocido, que tiene pasas, uvas pasas. Resulta bastante dulce. Y se celebran después nueve días, también se junta la gente, los familiares y amigos, y 40 días. Y un año. A partir de un año, ya los parientes, cuando quieren, celebran a sus muertos. O sea, más bien vienen a visitar el cementerio, más que nada a limpiar. Porque aquí sí que, mira cómo, miren cómo se ensucia todo. Si no limpia uno, pues no, se queda la tumba abandonada. Hay tumbas muy antiguas, y abandonadas. Y aparte no son rusas. Lo que pasa es que ese cementerio lo fundaron los alemanes. Y aquí, por ejemplo, en este mismo cementerio, está enterrado un arquitecto, que no fue ruso, no fue de origen ruso. Camporezi. Su apellido fue Camporezi. Francesco Camporezi. Arquitecto italiano. Y miren los años. Siglo XVIII-XIX. Y también hay una parte de nichos para enterrar. A mí me parece esto muy cómodo. Estos nichos no requieren tantos cuidados. Como una tumba. Como unicorriente. ¿Se acuerdan que un día había hecho yo la ensalada rusa? La que se llama rusa, pero que realmente no es rusa. La que en todo el mundo se llama rusa. Y la que realmente es francesa. Y que según la inventó un chef francés que vivió mucho en Rusia, Lucien Olivier. Y la ensalada se llama Olivier. Según la historia aquí está enterrado ese mismo chef, Olivier. Pero, ¿qué creen? Unos estereadores dicen que nunca existió tal persona. Nunca existió tal Olivier. Entonces, esta es una tumba inventada. No sé a quién creer. Aquí hay una capilla entera. Antigua. Vamos a ver quién está enterrado aquí. Tal parece que no no fue rusa esa familia. Aquí hasta encontré una tumba con su monumento en español. Miren. Florentino Sánchez Menéndez. ¿Quién sabe quién es un español? Mi colega guía. Solo que guía en el cementerio. Aquí también hay excursiones en los cementerios porque hay cementerios como este, por ejemplo, que son históricos. Este cementerio realmente fue fundado en el siglo XVIII por los alemanes que emigraron aquí a Rusia y aquí se quedaron. Y después ya creció el cementerio y se añadieron las tumbas de los rusos, de los españoles, puede ser, franceses también. y gente de otros países. A mí me encantan los cementerios porque siempre es bonito, es interesante ver el pasado de las personas que viven en este país o en otro país. A mí, por ejemplo, me encanta el cementerio del pueblo Pomuch en Campeche y me gusta este cementerio ruso también porque es totalmente diferente. es interesante cómo arreglan las tumbas. Miren qué cortes el chofer me deja pasar. Muchas gracias. Y pues ya visitamos el cementerio. Muchas gracias por su atención, amigos. Gracias.